Cody Rose vencerá a Kevin Owens en Banshee Merlin Aquí analizamos la posible victoria de la pesadilla americana Así que te invito a que te quedes hasta el final Y antes de empezar déjanos tu like Suscríbete al canal para que te mantengas informado Sobre todo lo de WWE Se viene Banshee Merlin Estamos listos para este gran show Kevin Owens, Cody Rose Lucha mano a mano por el campeón indiscutible Y la pregunta es sincera y franca ¿Será que la pesadilla americana Cody Rose Podrá tumbarse a cabo? ¿Será que Cody Rose Podrá extender un reinado increíble Frente a un ex amigo? ¿Será que Cody Rose Podrá revalidar frente a un tipo Con mucha experiencia como el es Kevin Owens? Definitivamente Hay muchas cosas en juego El primero es la amistad Que ya prácticamente está resquebrajada Entre Kevin Owens y Cody Rose Lo segundo es el campeonato discutible Cody Rose Va por una defensa más Y sus defensas han estado más que nada Pues aliados a los pay-per-view No vive una defensa claramente En una noche de SmackDown Cosa rara Porque si quiere como que también Elegir un poco más Y largar reinados Pues yo creo que lo más justo sería que Cody Rose Tenga adaptadores más picantes Los ha tenido Entre ellos AJ Styles Solo Zicoa Y ahora también se suma Kevin Owens Definitivamente Hay cosas que también Muchos esperan Que es que Este combate Sea picante Y creo que la razón Por la cual la gente Espera esto Es que Los ha unido mucho El tema de De su rencor Al linaje Randy Orton Kevin Owens El mismo Cody Rose Han sido muy buenos compañeros Para poder Tumbarse cualquier Teteja negativa Que tenía Entonces Solo Zicoa Ahora Luego de lo que pasó En SummerSlam Cody Rose Ahora se enfoca Se sigue reinando Como siempre lo está haciendo Hoy por hoy Y creo que Cody Rose También parte Con un cierto favoritismo Si hablamos En temas de favoritismos Pues creo que está 60-40 60 a favor de Cody Rose Y 40% a favor De Kevin Owens El punto aquí Es que Hemos visto Cómo ha ido creciendo La popularidad También de Cody Rose La gente Lo ama más Luego de haberse tumbado A Roman Reigns En WrestleMania 40 Pues ha hecho De que sea como Que el héroe El héroe El superhéroe Del mundo De los niños De los grandes De los jóvenes Y también de los adultos Así que amigos Se viene Bashi Berlin Estamos como que Con la expectativa enorme De ver Qué sorpresa Nos puede traer El show Que va a ser en Alemania A listos Para este gran show Qué pedo esto Será que realmente Cody Rose Se tumba rápidamente A Kevin Owens A ver Coméntanos allí Y si te gustó el video Pues déjanos tu like Suscríbete al canal Para que te mantengas Informado Sobre todo Lo de WWE En esta nueva temporada